Señoría, no puedo estar más de acuerdo con usted en el final de su intervención. Sabe que siempre he tratado de buscar la colaboración y la concertación entre diferentes instituciones en el ejercicio de mi responsabilidad como ministro de Fomento y, por cierto, quiero mantenerla con el actual Gobierno de la Generalitat, como he puesto en manifiesto y hoy mismo le he trasladado al conseller que voy a verle la próxima semana para hablar de un tema importante para Cataluña. El pasado 1 de diciembre, sabe, señoría, que iniciamos las obras de modernización y remodelación de la estación ferroviaria de la ciudad, una obra en la que vamos a invertir 2,4 millones de euros que vamos a finalizar este año 2011 y que responda al compromiso permanente que tenemos de ir mejorando en la medida que lo posibiliten los recursos la red de cercanías en Cataluña dentro de un ambicioso plan de cercanías que tuve la oportunidad de impulsar desde la llegada al Ministerio de Fomento. Además, avanzamos en la redacción de los proyectos para eliminar los dos únicos pasos a nivel que quedan en la ciudad que, como sabe usted, suponen una dificultad y un problema. Y, por último, le he indicado, se lo quiero reiterar, que este mismo año vamos a intentar que sea en el primer semestre de este año atendiendo a su petición firmemos con el Ayuntamiento la cesión de los terrenos del aparcamiento ubicado frente a la terminal ferroviaria. Estas actuaciones, como puso de manifiesto, mejorarán el movimiento y el dinamismo de la ciudad convirtiendo el área urbana de la estación en un polo económico y social dentro de Calella. Gracias. Gracias.